¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas al canal. ¡Oh! Vean quién quiere aparecer y saludar. Y bueno, usualmente están viendo a Luna más que a Coco, pero les cuento que los tengo que separar a la hora que tengo que grabar, porque si no, juegan y son puros ladridos, son puros corredera. Entonces, Coco está arriba. Ahorita acabo de grabar arriba. Estaba él conmigo. Luna estaba solita. Ahora vengo a grabar abajo y se viene Luna también. Entonces, pues bueno, he estado distribuyendo mi tiempo y ahorita que en cuanto termine de grabar voy a sacar a Coco, que se venga. Pero si no, es un relajo, es pura fiesta aquí y no me van a dejar grabar. Pero bueno, ya ven que les conté que ya me hicieron, ya tengo los resultados. Sí que estoy muy feliz. Estoy muy sorprendida porque todo pinta muy bien, chicas. Todo pinta muy bien y... ¡Ay! Me está muriendo el pelo. ¡Luna! Entonces... Luna, te vas a comer mis greñas. A ver, abajo, abajo, abajo. Entonces, ahorita estoy en una etapa que les quiero contar. Yo sé que necesito contarlo, pero también yo sé que no debería de contar tampoco todo, todo y a detalle porque también así como hay gente muy linda, que la mayoría es 99.9, la gente linda que me está viendo. Pero siempre existe como que ese 1% o esa gente mala onda o esa gente que no quiere... O sea, le gusta ver sufrir a la gente y no quiere ver cosas buenas. Entonces, yo quería pedirles un consejo a ustedes porque... Les voy a contar. El doctor me dijo que podemos empezar un tratamiento. Entonces, este tratamiento que voy a hacer con el doctor... No tengo fecha para que no piensen así de que ya va a ser ya hoy. Entonces, no sé si contar cuándo lo voy a hacer, si al momento en que lo estoy haciendo hacer videos, en el momento en que lo estoy haciendo y compartirlo con ustedes, necesito su opinión, necesito... No sé, yo sé que el grabar al día a día y compartir todo lo que me está pasando al momento, eso nos conecta más y nos hace sentir como que estamos súper conectadas, que yo tengo un gran apoyo con ustedes. Pero también a veces uno se tiene que callar sus planes que tiene y no decirlos hasta que pasen. Entonces, no sé qué hacer. Estoy en este momento en el que yo las quiero mucho y quiero contarles todo lo que me está pasando. No quiero como que mentir y esconder algo también con ustedes porque siento que no está padre. Si algún día llego a estar embarazada, chicas, no lo voy a contar al momento. Me tengo que esperar esos tres meses, esos meses donde te... O sea, puede pasar cualquier cosa. Hola, hola. Un punto muy importante que se me había olvidado compartir con ustedes, que es súper importante y que también me llenó de súper emoción, es que el doctor ya con mis resultados de mi ultrasonido, me dijo que descartaba alguna posibilidad de que yo tuviera endometrosis. No saben el alivio que sentí cuando me dijo eso porque recuerdo que el primer doctor que visité fue en... se llama en Tijuana, se llama el hospital Los Ángeles, que es un hospital muy nice y muy acá. Entonces, ahí tuve esa mala experiencia con ese doctor que yo sentí que nada más nos miró a Rodo y a Amiga así como sin... con signos de pesos, chicas. Entonces, me dijo que quizás tenía endometrosis sin... o sea, sin hacerme ningún estudio ni nada. Me dijo, pues, puedas necesitar una cirugía. Entonces, me empezó a aventar un montón de cosas y siempre se quedó como esa espinita de que, oye, ¿y qué tal si tenía razón este doctor y pueda que sí tenga endometrosis o no sé? Entonces, ahora con este nuevo doctor, para las que me han preguntado en dónde es o qué, este es un... pues no es un... no es un doctor especializado, o sea, que se especializa en la fertilidad, sino es un médico general, pero es muy reconocido y me lo han súper recomendado. También había un caso de una conocida en mi familia, en la familia de Rodo, que había tenido, pues ya, dos abortos espontáneos. Y este doctor es el que encontró el por qué. Acá en Estados Unidos nunca le dijeron nada, sino le dijeron, no, es que a veces eso pasa. Entonces, este doctor le dijo que por la manera que tenía su útero, la forma que tenía su útero, no crecía el bebé tener tantas semanas, ya de ahí ya no crecía. Y ahí, pues, desgraciadamente pasó por dos abortos espontáneos y ella sufrió bastante hasta que llegó con este doctor. Y la verdad que este doctor cuidó demasiado su embarazo porque ya tiene su niña. Su niña ya cumplió dos años, entonces, sí creo en las historias con final feliz. Ella sufrió demasiado y, pues, solamente verla a ella y digo que ella pasó por muchas cosas difíciles. Entonces, eso inspira y ayuda y motiva. Entonces, ella ya me había recomendado este doctor. Entonces, antes de hacer cualquier tratamiento, porque yo ya estaba pensando en este año hacer algo, entonces dije, ¿sabes qué? Primero voy a ver que todo esté bien. Primero prepararme antes de hacer cualquier tratamiento. Entonces, es cómo llegamos con este doctor. Y, pues, la verdad que nos da una súper noticia para las que preguntan que si Rodo se ha hecho estudios. También Rodo se los hizo con él y Rodo salió súper bien también. Entonces, solamente aclarando que los dos estamos muy bien. Gracias a Dios, Dios, pues, es aquel que tiene la última palabra y tenemos mucha fe. Y la verdad que, pues, estoy muy feliz, chicas, muy feliz. Y solamente quería compartir esto con este video porque se me había olvidado que no he contado eso. Y eso es muy importante, pero bueno, seguimos con el video. Necesito que me digan qué hacer, que para ustedes qué se les hace como que es lo que yo debería hacer. Yo sé que van a haber muchos como que sí, muchos mensajes que sí, muchos que no. Entonces, yo creo que al final va a depender de mí, de cómo me sienta en esta situación, de qué tan toquiera compartir. Y la verdad que, pues, me he estado preparando mucho tomando vitaminas, pastillas. Todo lo que estoy aprendiendo se lo estoy compartiendo. Igual estoy leyendo un libro que se llama Stars with the Egg, que se lo recomiendo bastante. Yo lo pedí por internet, por Amazon, y me salió como ocho dólares y lo tengo en la computadora. Entonces, si lo pueden, está en inglés. Entonces, si ustedes saben inglés y quieren ese libro electrónicamente o lo pueden ordenar también. Cuesta un poquito más, pero si lo quieren tener y ordenarlo, les voy a dejar el link. Está en Amazon. Pero también no se preocupen para todas esas que no pueden comprarlo. Yo ya tengo escrito como las cosas más importantes que uno tiene que hacer porque todo empieza con el huevo. ¿Qué es el huevo? Pues nuestros ovarios, con nuestros huevos que tenemos que tener la mejor salud. Entonces, yo ya tengo escrito varios puntos muy importantes que hacer, productos aquí de la casa, vitaminas. Como por ejemplo, ustedes, no sé si se han dado cuenta, pero ya tengo casi un mes que no me pinto las uñas. Entonces, varias cosas que he cambiado. Quiero hacer solamente un video explicando el por qué he empezado a hacer cambios, pequeños cambios que puedes hacer. Tampoco no obsesionarte ni clavarte así como que ya no puedes pintarte las uñas nunca jamás. Pero hay muchas cosas tóxicas en las pinturas de uña. Entonces, ustedes no tienen idea de cómo todo influye en, pues, para estar sanos. Entonces, como por ejemplo, la pintura de uñas para nuestros ovarios les hace muy, muy mal. Entonces, yo empecé a hacer esto. La verdad que fue un sacrificio al principio porque para mí, ustedes se pueden dar cuenta, yo tengo como cinco años que igual no me pongo acrílico, pero que a mí me gustan las uñas cortitas. Entonces, para mí siempre es traer las uñas pintadas siempre así de que ustedes ven que traen mil colores. Entonces, igual, por eso ya no me ven con tantos anillos porque siento que como mis manos no están arregladitas, siento que poner anillos como que quizás no se ve tan bonito. No sé, o sea, siento que quizás sí me las pinté. Digamos, vamos a irnos de vacaciones. Ya acabamos de comprar los boletos justo anoche para nuestro aniversario, nuestro quinto aniversario. Entonces, nos vamos a ir a San Miguel de Allende, a Guanajuato y a Jalisco. Entonces, como voy a estar de vacaciones, quizás sí quiero tener mis manos arregladitas o quizás solamente compré una pintura de uñas como transparente y traer como solamente bien limpiecitas mis uñas, como manicure, pero con una pintura de uñas porque en las tiendas naturistas venden pinturas de uñas que no tengan tantos químicos. Entonces, quizás hago eso o quizás pues igual porque quiero tener fotos bonitas y las manos pues incluyan mucho en las fotos, en los outfits. Quizás sí, sí me las pinte, pero la verdad que estoy haciendo pequeños cambios y quiero compartirlo con ustedes. Igual, no me voy a obsesionar con ningún tema de que ya nunca voy a tomar esto, que nunca voy a pintarme las uñas de este color porque siento que el obsesionarse tampoco es muy bueno. Igual, muchas van a decir, pues tú ya te obsesionaste con el tema porque es lo único que hablas. Pero chicas, en este canal, este canal es mi vida y es lo que estoy pasando. Es igual que si tienes una enfermedad, siempre va a estar ahí reflejada en tu vida. Igual, esto es una enfermedad. Y nosotros estamos en este mundo para ser felices y para luchar por nuestros sueños y nuestras ilusiones. Entonces, si para mí mi sueño es ser mamá, chicas, yo voy a luchar hasta el último día para lograr ser mamá. No me voy a dar por vencida mientras haya vida y esperanza. Y no quiero que, no me gusta cuando me dicen de que, ay, ya déjalo, no pienses que la fulanita dejó de pensarlo, quedó embarazada. No siempre es así, no siempre es psicológico, no siempre es, o sea, algo que te mentalizas. Y yo ya, o sea, tengo dos años, en dos años no hice nada después de mi in vitro que no me funcionó. Lo dejé por la paz, no lo pensé porque era algo que yo estaba muy mal, no lo quería ni pensar. Entonces, siento que yo ya pasé por esos dos años de que, bien dicho, fueron tres. El primer año fue así como que si pasa, pasa, si no pasa, igual no pasó. Tengo tres años de estos cinco años, solamente dos años he estado así como que duro y duro y duro. Entonces, no siento que estoy obsesionada. Igual suena como que lo estoy porque son muchos años por lo que he estado luchando. Entonces, no me voy a dar por vencida, voy a seguir luchando. Igual yo ya veo cambios en mi cuerpo. Mi cuerpo está diciendo que estoy haciendo algo bien porque mis análisis están súper bien, todo está muy bien. Yo ya no tengo ovario peliquístico, entonces vamos bien, vamos bien. Si no trabajo por esto, nunca va a pasar. No va a venir nadie a luchar por mí, por mi cuerpo. Entonces, yo voy a poner el mil y cien, todo por mi sueño. Entonces, tú también no dejes de luchar. Y de ser felices porque a veces nos ponemos muy tristes y eso ahí ya no está bien. Pero hay que seguir luchando y pronto les voy a dar todos esos consejos. Ustedes, por favor, recomiéndanme en qué hago y las voy a leer. Las quiero y no olviden seguirme en mis redes sociales en Instagram como sin el limón. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!